¡Qué hermoso! ¡Qué sacrificado! ¡Pero qué emocionante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilloso día está haciendo! Porque en los últimos días sí ha hecho, pero la mamá de los fríos. ¿Foto del clima? Ya esperaba con ansias este paquete. Estos días que he salido a grabar me he dado cuenta que muchísimas personas que trabajan en la calle, unas no cuentan con mascarilla y otras usan la misma desechable durante días y esas son las personas que más están en riesgo. Y no podemos pedirles, peor exigirles, que constantemente adquieran mascarillas o que compren una buena porque simplemente no tienen. Por ese motivo, razón y circunstancia, mi buen champion, se me ocurrió hacer estas mascarillas para ir donando justamente a esas personas que realmente lo necesitan. Y de paso les alegramos con una de las locuras y ocurriencias de mi buen pana Raimito. Yo sé que esto no es la gran cosa, incluso podría vender estas mascarillas, pero no. En estos tiempos donde la mayoría ya le toca salir, solamente hay que pensar en ayudarnos, en cuidarnos y en apoyarnos. Con cosas relativamente simples, pero que no saben cuánto ayuda. Así que muchas gracias a las personas que me escribieron y van a hacer lo mismo conmigo. Gracias a Theuna Delivery por acolitarme con el servicio de entrega. Y si tú quieres hacer lo mismo, pues me escribes por Instagram. Podríamos hacer algo bien chévere. En fin, ahora sí, video. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo día para barrer, para trapear, para planchar, para quedarse en casa! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! No, no, en realidad, qué lindo día para hacer esas cosas, no. Como ven, está siendo un día muy dulce y bello como para broncear estas yucas que a los daños no han salido al sol. Para pegarse un encebolladius, platos principales de mi bello y querido Ecuador. Pero me he dado cuenta que en mis videos siempre saco platos de sal. ¡Basta! ¡Mucha sal en este canal! Queremos días dulces, noticias dulces, así cual señora vendiendo espumilla, que por cierto es algo muy, pero muy rico. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un día para disfrutar de este sol, que con un dulce tradicional, histórico, científico... No, científico no. ¡Trabajoso! Y que queda pepa para estos climas. Que es el buen... Me emociona esto. Me emociona. ¿Para qué? Heladito de paila. ¡Uf! Pero en estos tiempos me he dado cuenta que qué difícil es encontrar un heladito de paila. Es por eso que yo me hago la pregunta y les hago a ustedes. ¿Es verdad que en esta apartada orilla? ¿Acaso se puede hacer un helado de paila en casa? Antes de que me respondas, en realidad yo no sé. No sé si es posible. No sé si me quede bien. Por esa razón, el día de hoy vamos a preparar nosotros mismos para ver si sale nuestro buen heladito de paila. Esto no es un tutorial, así que si estabas ilusionado de que yo te iba a enseñar cómo hacer un buen tradicional heladito de paila, pues qué equivocado estás, mi cham. Yo solamente tengo una leve idea de cómo hacer y justamente hago este video para ver si sale. Y si no sale, pues, de malas. Así que si lo hago yo, capaz me sale hecho pedazos. Por esa razón tenemos que llamar. Que incluso es más crack que cualquier cocinero. Raimito alias el chef. Me gusta decirlo, me gusta insistir en esto. Qué agradable que es mi pana, Raimito. En esta ocasión, como queremos endulzar nuestra vida con un buen tradicional heladito de paila, qué mejor que mi pana, Raimito, para que nos enseñe la técnica exacta de cómo hacerlo. Como no tengo todos los implementos necesarios para hacer un helado de paila, va a ser un helado de paila criollo. Así que primero para entrar en ambiente necesitamos música folclórica. Un recipiente o lava cara. Habemos recipiente o lava cara. Hielo. Más hielo. Suficiente hielo. Una olla tipo paila. Habemos olla tipo paila. Creo que sí va a funcionar. Sal marina. Bueno, o sea, que no tenemos sal marina. Habemos sal normal. Azúcar. Azúcar. Una fruta. Porque obviamente tiene que helado de paila debe ser de fruta. Entonces, fruta. De preferencia, mora. O la fruta que tú quieras. La cosa es que vamos a extraer la pulpa de esto. Lo fundamental, la cuchara de palo. ¿Creías que aparecía así de la nada? Pues no, mi champ. No, 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 no. Habemos cosas para hacer helado de paila. ¿Qué por qué le ponemos sal? Muy buena pregunta. La verdad, no tengo idea. Estaba leyendo y es como que tenía dos defectos. El primero, descongelaba más rápido el hielo o la nieve. Y el segundo, es como que ayuda a congelar más rápido. El efecto químico creo que se llamaba endotérmico. Pero traté de entender la razón específica por la que se ponía sal. Lo único que entendí. Es que con la paila, supuestamente congela más rápido todo el líquido. Si alguien es químico y me puede ayudar más específicamente con la razón. Pues le agradecería en los comentarios. Cachen el nivel de lo que estamos haciendo. Estamos replicando una costumbre, una tradición, criollamente, 100% ecuatoriana. Yo sé que estos no son los implementos. Pero según los videos que yo estaba viendo, así le daban. Así le daban. No sé en cuánto tiempo voy a estar. Por eso es que es bien trabajoso hacer helado de paila. 20 minutos después. Ay, ay, dejándonos de notas. Esto sí ha sido pero trabajoso. Trabajoso, trabajoso. Y eso que yo solamente hago poquito. Ya me imagino las seños, pero con la mega paila. Unos momentos después. Por suerte ya le estoy sintiendo un poquito más espeso. Así que por ese lado, positivo. Ya está quedando. Qué emoción. Ay, ay, ay. El brazo, pero qué emoción. O sea, madre par. Si no juegas, pues yo no me... Hijo, esto es más difícil de lo que pensé. Pero ya mismo está quedando. Una tundra helada después. ¡Eh! ¿Qué vas a cachar de helados de paila si jamás has hecho uno en tu propia casa? ¡Qué hermoso! ¡Qué sacrificado! Pero qué emocionante. ¡Uy! Esto sí es un momento súper emocionante para mí. Es mi primer helado de paila. Y vaya que sí costó. Mientras que estaba preparando este buen helado de paila. ¡Uy! ¡Qué emoción! Cuando uno hace las cosas sacrificadamente, sí le sienten el corazón. Bien por Raimito. Lo único que me hace acuerdo a esto son de los ice cream rolls. Que tienen el mismo concepto. ¿De dónde crees que nacieron? Así que no te me vengas a hacer el pino con ice cream rolls. A la próxima que alguien te diga... ¡Uy! Es que sí está bacán. Vean. Y alguien te viene a decir... ¿Vamos un ice cream rolls? Tú. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cálmate mi champ. ¿Ves este pechito latino? No te me vengas a hacer el gringo. Vamos unos helados de paila. ¿Aún así te pegues un ice cream rolls? Pues tú ya muy bien sabes de dónde nació esa idea. De la cultura ancestral de un buen helado de paila. Yo creo que esto ya está. Ya tranquilamente me puedo servir. ¡Eh aquí! ¡Qué emoción! Mi primer helado de paila hecho en casa. No sé qué tal esté. Me imagino que... ¡Puta! ¡Uy! ¡Uf! 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 Canto celestial. ¡Qué rico! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no! Me erizo. Mis reacciones siempre trato de que sean naturales. Pero en esta ocasión estoy exagerando porque sí. Después de... 45 minutos de estar dándole y dándole y dándole. Habemos heladito de paila hecho by Mr. Champ. No está para nada diluido. Está creo que bien hecho. El dulce le puse a mi gusto. ¡Pero qué buen helado, higüemadre! Yo tenía mis dudas de que no me iba a salir. Por suerte sí salió. Hasta sobró. Todo esto lo que ustedes ven acá fue una libra de mora. Un paquete de hielo. Media libra de azúcar. Y un brazazo de campeón. Ah, también me olvidé la sal. Muy importante, mis champs. Creo que la sal influye muchísimo en hacer un buen helado de paila. Porque yo le estaba dando y dando y no veía que se compactaba. Le puse sal. Y hasta ahora sigue compacto. Lo siento, soy feliz comiendo helado. Si me preguntan si vale la pena hacer en casa, pues yo diría que sí. Pero como experiencia. Porque para las personas que venden helados de paila, mis respetos. La señora o el señor que me imagino que deben estar ahí dándole y dándole. Pero en una pailota deben tener el mega abrazo de la vida. Así que por esa razón, muchachos, el helado de paila, si lo ven, valórenlo mucho. Porque, chuta, sí es full trabajoso. Por eso les digo, como experiencia o como para una parrilladita, una reunión familiar, como para que tú te hagas el chévere. Está bien. Pero si tienes ganas de helado, hacerlo esto todos los días. Creo que te resulta más fácil comprar. En tal caso, muchachos, sí resultó efectivo hacer de manera criolla el helado de paila. Me encantaría hacerlo de otro sabor. Para ustedes, ¿cuál es el mejor o cuál es la mejor combinación de helados de paila? Déjenlo en los comentarios. Ay, qué bonita experiencia. Así que con esto, mis buenos champions, ¿paileros? Yo creo que el heladito de paila es del mejor de los helados. Podemos decir, ¡viva el heladito de paila! Viva todas las personas que se dedican a hacer helados de paila. Mis respetos. Viva Raimito el chef. No se olviden que si van a hacer heladito de paila, ponerle sal, ponerle actitud, que sí sale. Y en estos momentos tú estás realizando un heladito de paila o vas a realizar un heladito de paila. No te olvides de etiquetarme en las historias de Instagram, Damián Bernal F, para ver cómo le sale a ustedes. Usted juzgue, yo creo que me salió bien. Y yo. Así que sin nada más que decir, recuerden que nosotros, nosotros mi buen champion... Nacimos para cambiar el mundo. Bye. Dato importante, pude haberme ahorrado muchísimo tiempo. Si dejaba diluir bastante el hielo, que quede un poco aguadito porque lo más importante es que la paila esté congelada. Se hace mucho más rápido y... Y bueno, errores de principiante. Y bueno, errores de principiante. Gracias.